mírame fija la cara si no sientes lo mismo que yo entenderé súper hiper mega atentos a una de las técnicas más rápidas de este año 2024 presten atención con esta técnica sexy blend van a lograr ok van a lograr un espectacular balayas con contrastes únicos y sólo van a utilizar 16 papeles para realizar esta técnica miren por favor miren por favor esta división tan espectacular ayuden por favor a compartir volúmenes ayuden por favor a compartir díganme si me escuchan bien o si no me escuchan bien por favor hola hola lucián cómo estás hola diana flores y omara tejada cómo estás mi vida recuerden próxima parada guayaquil ecuador chile nos vemos en santiago de chile así que súper 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 atentos todas mis hermosas de chile ok hola hola mauricio cómo estás un besito espero que estés muy bien bueno llame por favor a compartir para que más personas vean esta transmisión y presten por favor atención a esta división miren por favor cómo va la división tenemos la zona frontal de contornos tenemos la zona lateral ok y tenemos igual a este lado la zona lateral y presten atención a la zona de atrás esta es mi parte dividida de la división de verdad que me encanta demasiado hola moja mi estrellita cómo estás espero que estés muy muy bien bueno ayuden por favor a compartir para que más personas vean esta transmisión y juntos aprendamos esta espectacular técnica que estoy dando hoy chicos si se está viendo claro se está viendo borroso se está viendo bien no se ve borroso chicos me están escuchando bien hola hola andrea bonelo cómo estás lucecita arango martínez mi vida un besito que dios te bendiga gracias por seguirme atentos a esta técnica miren cómo va esta división y no se preocupen porque voy a enseñar la paso a paso esta división para que todos como tal la aprendamos a la perfección ok hola de alia miren por favor presten atención que esta división lateral va exactamente detrás de la oreja ok en la parte lateral igual también esta división va detrás de la oreja y esto que están viendo aquí tomado miren esto que tienen que bien aquí tomado en la zona de la división frontal como que la división frontal es la zona en la que yo le voy a trabajar a ella unos contornos espectaculares para que se ilumine un contorno divino y la técnica degradada con contrastes en la parte de atrás soy segurísimo que esta técnica les va a encantar mucho 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 así que bueno presten mucha atención dice mi querido steven como siempre desde guatapeo hay desde medellín siguen viéndote y siguiéndote carolina suárez un besito bueno comenten por favor sus países porque quiero saludarlos absolutamente a todos en a llamaste a juan carlos porque quiero saludarlos absolutamente a todos a todos a todos recuerden próxima parada guayaquil venezuela ya están las fechas confirmadas para venezuela vamos a estar en caracas si anteriormente habían pedido informes y no los no se los daban era porque todavía no teníamos todo confirmado pero ya venezuela está súper confirmado entonces bueno mientras se conecta voy a saludarlos hola hola mis amores cómo están espero que se encuentren súper hiper mega bien les encuentro que me encuentro ecuador tan fingido no donde estamos bueno presten atención por favor esta técnica porque estoy 100% seguro que les va a encantar entonces miren como pueden observar tengo una división exactamente en cinco partes miren tengo la zona de la caída la zona del medio y la zona de la nuca presten mucha atención miren tenemos la zona de la caída la zona del intermedio y la zona de la nuca ok ahora en la parte lateral tenemos igual la caída y la zona de los laterales no se preocupen porque yo les voy a enseñar paso a paso paso a paso ok cómo se hace esta división ya que yo sé que muchos de ustedes estarán de pronto confundidos y dirán oh my god pero esa división cómo se hace muy bonitos los rollitos y todo pero no sé realmente cómo se hace esta división presten atención porque esta división es súper sencilla realmente voy a empezar la soltar y a desarmarla hola 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 lina hernández cómo estás mi vida recuerden chile nos vemos 100% confirmado chile ok nos vemos voy aquí a soltar esta esta mechitas de aquí miren ya acabo de soltar se va soltando y ya ustedes van a ir comprendiendo cómo es que se hace esta división exactamente hola isma isa mora desde méxico recuerde mi gente hermosa de méxico que nos vemos en ciudad de méxico con la ayuda de dios vemos en ciudad de mexico ok solamente falta como un mes y medio para estar en méxico estoy súper ansioso de estar nuevamente con todos mexicanos hermosos recuerden que si desean pueden pedir informes en la parte de los links de la parte de arriba ok entonces presten atención como ven la parte de aquí atrás va de la siguiente manera voy a empezar a soltarla está la parte de atrás miren un rollito por aquí uno voy a soltar este siguiente rollito por aquí atentos esta técnica porque es súper hiper mega rápida y de verdad que soy seguro que la van a entender a la perfección no es difícil de entender es súper fácil es súper 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 fácil recuerde mi gente linda de argentina que nos vemos en buenos aires buenos aires ya está 100% confirmado ok así que mis argentinos hermosos nos vemos en buenos aires nuevamente con la ayuda de dios ok gracias yolandita entonces voy a desarmar muy bien la técnica para que juntos la realizamos completamente y la aprendamos y la desarrollamos y la realizamos divino ya van a ver que les va a encantar esta técnica ok voy a ir voy a dividirla recuerda enviar saludos hoy la niña está al lado aquí estamos listo que están diciendo dijo dime por favor ya no le dije me encantan tus técnicas ya eres un besito espero que estés muy bien desde donde me ven amores comenten sus países para poder enviarles saludos absolutamente a todos alguien tiene un cepillo por favor para desenredarla ella bueno como les contaba ok me encuentro en quito ecuador con alumnos super super mega exitosos chicos se han aprendido o no se han aprendido digan la verdad han aprendido bueno amores quieren más esto es solamente el primer día y son tres días de capacitación y vamos con una de mis técnicas preferidas que aquí están viendo el nombre se llama técnica sexy blend y atentos porque ya como tal ok voy a empezar con la división de mi modelo bueno nuevamente los saludo hola hola mis amores como están espero que super super mega bien en la noche de hoy estamos en la sección de técnicas es decir ya vemos un poco de teoría ahora ya estamos en este momento aquí en ecuador quito en la sección de técnicas y realmente es una de mis técnicas preferidas la técnica sexy blend ya que es una técnica super rápida no es una técnica en la que te vas vas a montar los 100 papeles no simplemente montas 16 papeles máximo máximo 18 si es que tu clienta tiene mucho cabello y te queda perfecto entonces presten atención tenemos el cabello de mi clienta totalmente suelto hagamos de cuenta que mi clienta acabo de llegar a mi salón ok yo le solté su cabello y para yo poder realizar la técnica sexy blend lo primero que yo tengo que preguntar a mi clienta es hacia donde te peinas como te llaman mi amor ella se llama Esteban y mañana le vamos a cambiar eso es espectacular así que bueno Esteban y cuéntame donde te peinas por favor ella se peina hacia el centro entonces presten atención yo voy a fijarme justo desde la naricita de mi clienta voy a hacer una división perfecta perfecta desde la mitad miren voy a hacer una división perfecta desde el centro miren exactamente desde el centro voy a hacer una división perfecta exactamente desde el centro ok cuando ya le tengo una división perfecta desde el centro a mi clienta o lo primero que voy a realizar la primera división que voy a realizar es marcar acércate dos centímetros y medio del contorno es decir yo voy a colocar unos dos deditos y medio dos deditos y medio de aquí hasta acá y voy a marcar dos centímetros y medio de contorno frontal es decir en esta primera sección que estoy dividiendo ok en esta primera sección que estoy dividiendo va a ser la zona donde yo le voy a trabajar el contorno del rostro a mi clienta miren de la forma que estoy dividiendo el contorno miren que no estoy dividiendo el contorno en forma de círculo sino que estoy dividiendo el contorno exactamente como un rectángulo mira acércate alejo miren estoy dividiendo exactamente un rectángulo entonces recuerden lo primero que le voy a realizar a esta técnica es un rectángulo con profundidad de dos centímetros y medio cuando ya le hice el rectángulo voy a hacer lo siguiente en el control voy a hacerle una trencita con el objetivo de que no tengamos que llenar este cabello de muchas pinzas ok saludos de durango hola miren un besito hasta durango méxico que dios te bendiga recuerden méxico ciudad de méxico nos vemos en julio la última semana de julio nos vemos en méxico argentina buenos aires también nos vemos con la ayuda de dios así que mi gente hermosa de argentina buenos aires nos vemos méxico nos vemos perú 100% confirmado venezuela caracas nos vemos está ya confirmado venezuela si eres de venezuela y deseas inscribirte nos vemos en la parte superior al igual que panamá si eres de panamá o de venezuela y anteriormente pedías informes y te decían que todavía no estaba la fecha confirmada ya está confirmada nos vemos con ayuda de dios venezuela y panamá entonces miren acabo de vivir la zona frontal del contorno ahora voy a hacer lo siguiente presten atención voy a buscar silencio por favor voy a buscar detrás de la orejita miren voy a buscarle la orejita a mi clienta voy a buscarle muy bien la orejita a mi clienta y voy a dividir detrás de la orejita miren por favor atentos a esta técnica voy a dividir exactamente detrás de la orejita es decir aquí tengo la orejita voy a seguir una división perfecta detrás de la orejita miren aquí miranda ella me encanta porque explica muchas veces hola miranda cómo estás mi vida espero que pues las veces que te explico sean necesarias y que pues sean las necesarias para que tú puedas realmente entender lo que te quiero enseñar ok entonces presten mucha 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 atención ahí tan linda ella tan tierna si la viste ahora voy como tal a sacar la sección bien dividida detrás de la orejita es decir miren por favor miren aquí finalizó la orejita justamente desde aquí hacia arriba voy a dividir primera división 1 y a este otro lado que es el lado contrario voy a hacer exactamente lo mismo miren sigo esta guía me asomo con la orejita y detrás de la orejita perfectamente continúo miren bien detrás de la orejita aquí detrás de la orejita continúo muy bien detrás de la orejita detrás de la orejita perfecto ahora atentos a la división porque es de verdad súper importante saber realizarla para poder que la técnica les quede perfecta entonces miren detrás de la orejita listo ya tengo el primer paso que era dividir el contorno ahora ya estoy en el segundo paso que era dividir un lateral miren y dividir de igual forma el siguiente lateral ahora que hago atentos miren donde mi clienta tiene la división que es donde ella se peina voy a tomar mis cuatro deditos cuántos deditos voy a tomar chicos voy a tomar estos cuatro deditos ok miren estos cuatro deditos los voy a tomar lo voy a colocar exactamente en la línea donde ella se peina y desde aquí hasta aquí va a ser la primera división miren por favor va a ser la primera división lateral ok lateral que voy a dividir miren aquí divido perfectamente divido perfectamente la primera zona que es esta que tengo mis manitos y vamos a dividir aquí vamos a dividir un lado y uno liana dice me encanta tu voz gracias liana que dios te bendiga bendiciones mi amor entonces ya que tengo sus cuatro deditos de este lado voy a marcar otros cuatro deditos para el lado contrario otros cuatro deditos para el lado contrario recuerden estoy en este momento en ecuador y ahora en este momento me encuentro en la ciudad de quito próxima parada guayaquil así que si tú eres de ecuador y te perdiste el tour de aquí de quito recuerda que mi próxima parada es en guayaquil así que si deseas capacitarte conmigo y eres de ecuador puedes escribirte en los links de la parte superior miren miren aquí lo que estamos haciendo cerca tenemos la primera división que le hicimos rollito ahora estamos tomando lo que queda y también estamos enrollando ok la división tiene que quedar perfecta si quieres realmente realizar una técnica perfecta ok entonces hago como tal la división donde me están viendo chicos salúdenme por favor saludo desde médico evans evans mi amor un besito desde mexico hay alguien de argentina me hayan saludado de argentina ni de chile quien hay de colombia quien hay de chile quien hay por ahí de ecuador en este momento estamos en ecuador olé siempre me saludan mucho de ecuador pero hoy que estamos en ecuador no ha comentado a nadie de ecuador verdad que están diciendo dime por favor por aquí en ríos ya no es que eran los que están aquí que eran ellos dicen que nadie está comentando porque eran ellos los chicos como están bien o no se han aprendido mientras ya me hace la división y como quedó este lateral claudia maría claudia maría claudia maría mi amor muchas gracias por las estrellitas más que este bendiga recuerden las estrellitas hay que comprarlas gracias claudia pero los que no pueden comprar estrellitas recuerden que yo me conozco con los corazones soy feliz y súper emocionada yoana y se salió desde chile yoana 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 un besito hasta chile recuerden nos vemos en chile en santiago de chile falta menos de un mes ahora presten atención ya tengo dividida la zona de los laterales acérate un poquito miren ya tengo dividida la zona de los laterales y ya tengo dividida esta parte de aquí ahora vamos a continuar con la zona de atrás ok vamos a continuar con la zona de atrás atentos a cómo se realiza la zona de atrás presten atención herrera hoy soy es que saluda desde argentina hola herrera mi amor un besito hasta argentina espero que estés muy bien nos vemos en julio argentina voy a estar en buenos aires nuevamente con ayuda de dios entonces miren voy a tomar cuatro deditos atentos y estos cuatro deditos voy a marcarlos miren donde termina la división de mi clienta aquí termina voy a tomar estos cuatro deditos y los voy a bajar desde la coronilla hasta abajo miren que esta técnica prácticamente se basó toda en cuatro deditos entonces miren voy a sacar cuatro deditos y los voy a dividir esos cuatro deditos son aproximadamente de cinco centímetros repito esos cuatro esos cuatro deditos son aproximadamente de cinco centímetros entonces saco una mechita horizontal bien horizontal ok miren bien horizontal super linda muy bien la voy a sacar perfecto que están diciendo dime alejo por favor cuando ya tengo la división horizontal perfecta sostén aquí dani por favor para yo no dar la espalda por la cámara cuando ya tengo la si en serio desde guayaquil ecuador quien quien envía saludos desde guayaquil marito marito un besito hasta guayaquil espero que estés muy bien graba por aquí encima para hacer bien la división entonces miren voy a dividir bien horizontal recuerden que son aproximadamente unos cinco centímetros pedrito un besito hasta perú recuerden que nos vemos en lima perú ya están las fechas confirmadas y anteriormente te ingresabas a los links y te decían que no estaban las informaciones todavía ya está perú totalmente confirmado luz bella de colombia pereira quien dice luz bella luz bella mi amor un besito espero que estés súper 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 bien ahora atentos aquí en la parte de que estoy dividiendo miren recuerden que son aproximadamente cinco centímetros voy a dividir atentos voy a dividir justo a la mitad miren por favor aquí danita yo creo que lo dividí muy arriba esperen un poquitito yo creo que lo hice muy muy arriba voy a bajarlo voy a voy a subirlo un poquito más lo hice muy abajo ok grande por encima eso muy bien de la siguiente forma ok así ahora aquí en esta parte voy a dividirlo justo a la mitad bien al medio tenemos que dividirlo exactamente al medio amores así ven a compartir para que más personas vean esta transmisión y juntos aprendamos esta técnica que estoy segurísimo que les va a encantar demasiado lo espero aquí en Guayaquil gracias Noemi claro que si nos vemos en Guayaquil ya estoy en el acceso de viajar nuevamente a Guayaquil pasado mañana y estar con todos ustedes José Rincón dice nos vemos el jueves ay José Rincón nos vemos el jueves que emoción que Dios te bendiga entonces miren acabo de dividir silencio chicos por favor acabo de dividir ok la división de la parte de la coronilla que son exactamente 5 centímetros ok son exactamente 5 centímetros ahora voy a dividir muy 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 bien y aquí voy a hacer rollito aquí voy a hacer rollito miren como vamos con la división atentos para los que recién se están conectando presten mucha atención en la parte frontal dividí 2 centímetros y medio de contorno exactamente 2 centímetros y medio de contorno después dividí 4 deditos desde donde mi clienta se peina hacia lateral miren 4 deditos hice rollito y en lo que me quedó hice otro rollito y vamos en la parte de atrás en la parte de atrás son exactamente también 4 deditos miren que abarcan exactamente mis 4 deditos miren son exactamente también 4 deditos y ahora atentos con lo que continúa ok cabecita hacia adelante continúo con otros 4 dedos miren en esta zona voy a continuar con otros 4 dedos que voy a sacar horizontal 4 dedos que voy a sacar horizontales disculpen si les doy un poquito la espalda ahí para sacar bien la división horizontal 4 deditos horizontales ok y estos 4 deditos que tengo en mis manos ok nuevamente bajan la cabeza hacia adelante nuevamente también los voy a dividir a la mitad miren por favor hacen mucha atención amores se viven por favor corazoncitos recuerden que soy totalmente adicto a los corazones ok ahora miren esta siguiente mecha la divido también justo al medio bien a la mitad la divido justamente al medio Lady Samara dice saludos de Uruguay un abrazo un besito hasta Uruguay espero que estés muy muy bien Lady recuerden mis amores que voy a estar en Argentina en julio y de Argentina nos vamos para México así que mi gente linda de Argentina nos vemos con la ayuda de Dios ok miren por favor como estamos haciendo los rollitos la técnica es súper sencilla súper 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 sencilla muy bien perfecto muy bien los rollitos tenemos que hacerlos perfectamente ya no me quieren hacer los rollitos y también en la zona de la nuca voy a hacer nuevamente otro rollito pero este contorno de la nuca no lo voy a hacer ¿por qué? ¿por qué no lo voy a hacer? porque como tal no voy a dejar la espalda porque como tal ya voy a empezar con la técnica ¿ok? entonces miren por favor cómo va esta división de la técnica sexy blend amores se está viendo claramente el video ¿sí? es que me llegó un mensaje que se habían acabado las megas ¿sí? ¿ahorita acabo de llegar? sí dios mío que no se va a acabar las megas ¿sí se ve bien? ¿sí? listo entonces miren por favor cómo es esta división mírenla miren cómo es la división ok la división va así chiquinquira dice saludos de Panamá ¿qué dice? chiquinquira chiquinquira besita hasta Panamá recuerden que ya está la fecha confirmada para Panamá voy a estar en Ciudad de Panamá nuevamente con la ayuda de Dios recuerden Panamá nos vemos miren cómo es la división de esta técnica ok es súper sencilla se ve un poquito difícil de realizar pero realmente es súper sencilla de realizar como ustedes acabaron de verlo no es ni siquiera difícil de realizar esta técnica entonces atentos ahora sí chicos súper atentos si no pueden ver aquí fíjense en el teléfono listo atentos por favor voy a empezar por la zona de la nuca ¿por qué zona voy a empezar? la nuca después de realizar por la zona de la nuca esta división atentos lo que voy a hacer empiezo por esa primer mechita ok en esta primer mechita lo primero que voy a hacer es levantar atentos voy a levantar baja la cabecita voy a levantar el cabello de mi clienta y en esta zona voy a sacar un zig zag ¿qué voy a sacar chicos? un zig zag venga solo hay una persona o hay 40 ¿qué voy a sacar? un zig zag muy bien voy a sacar un zig zag ok voy a sacar un zig zag desde este lateral hasta este lateral aquí en la nuca miren voy a sacar un zig zag y presten mucha atención por favor ok este zig zag que tengo en mis manos a este zig zag acércate un poquito a este zig zag que tengo en mis manos ok a este zig zag que ustedes están viendo en mis manos voy a hacerle lo siguiente este zig zag es contorno entonces yo voy a tomar esta mecha que tengo aquí en mis manos la voy a levantar tiene el teléfono mío y el del salón la voy a levantar ok y con mi peine voy a sacar los velitos pequeños miren lo que estoy haciendo tengo la mecha en zig zag después de tener la mecha en zig zag la levanto y voy a sacar los velitos pequeñitos miren por favor miren todos acércate para que ya como es rubia no se me nota tanto miren todos estos velitos pequeñitos mirenlos voy a sacar todos estos velitos pequeñitos que ustedes están viendo a continuación voy a sacarlos ojo estos velitos pequeñitos que yo tengo que estoy sacando no los puedo decolorar prestenen atención si ustedes por equivocación cuando van a hacer la técnica se les olvida retirar estos velitos pequeñitos estos pelitos pequeños van a quedar como si fuesen pelitos que se quemaron y que se cortaron al momento de tu decolorar el cabello entonces recuerda para que estos pelitos no queden como pelo que se quemó al momento de intentar decolorarlos los vamos a sacar miren los vamos a sacar sin miedo amores ayúdenme por favor a compartir para que más estilistas y colegas o personas que recién están ingresando a este rubro aprendamos juntos esta técnica entonces miren yo desde Guatemala Araceli un besito hasta Guatemala a Guatemala nos vemos también voy a estar en Guatemala confirmado voy a estar en Ciudad de Guatemala normalmente con todos ustedes recuerden Venezuela nos vemos Venezuela no está conectado no está de Venezuela la verdad recuerden Venezuela la que vemos en Caracas entonces miren voy a retirar los velitos pequeñitos es decir miren yo acabo de sacar una división en zig zag después de sacar esta división en zig zag yo levanto la mechita y saco los velitos pequeños y estos velitos pequeñitos van a ser sombra después de que yo saco esos velitos pequeñitos que no los puedo decolorar recuerda que si los decoloras va a aparecer que son pelos que se quemaron con el decolorante bajo esta primer mechita que tengo aquí y préstenme atención esta primer mecha la voy a tomar a distancia de 5 centímetros ¿a distancia de cuánto? 5 centímetros entonces a esta distancia de estos 5 centímetros es porque voy a cardar ¿a qué porcentaje chicos? 30% entonces tomo esta mechita desde acá arriba tomo esta mechita a distancia de 5 centímetros y miren tomo mi peine y voy a sacar todos miren todos esos pelitos pequeños que le salen a ella miren todos estos pelitos pequeños que están a partir de 5 centímetros hacia arriba miren lo que yo hago los voy a subir con mi peine lo subo con mi peine y a esta mecha que tengo en mis manos le voy a aplicar decolorante desde el crecimiento hasta la punta ¿desde dónde le voy a aplicar decolorante a esta mecha chicos? desde el crecimiento hasta la punta miren desde aquí hasta la punta en papel ahora presten mucha atención después de montar esta mecha en zig zag esto que les voy a mostrar y que les voy a enseñar es si ustedes quieren realizarlo la técnica legítima no lo tienen pero cuando lo realizan queda un contorno genial entonces miren lo que yo hago saco de esta esquina miren de esta esquina saco una mecha uno y de esta otra esquina saco otra mecha dos esto recuerden que es si ustedes aquí esto recuerden que es si ustedes lo quieren para que un contorno les quede más limpio entonces miren tomo esta mecha que tengo aquí a este lado y a esta mecha Lecardo solo el crecimiento y la decoloro y a esta otra mecha que tengo aquí igual Lecardo solo el crecimiento y la decoloro pero la técnica legítima no tiene estos dos mechoncitos la técnica legítima de sexiblén solo comienza con un zig zag cardado a un 30 y recuerden que a este zig zag lo levanté y le saqué los velitos pequeños y lo cardo a un 30 chicos ¿me están entendiendo hasta el momento o no? sí ahora préstenme atención en esta siguiente en esta siguiente sección de mecha que tengo en mis manos ok tengamos claro algo ok hay triángulos al revés ¿cómo que un triángulo al revés? un triángulo pues es un triángulo así así ¿verdad? pero si yo lo hago al revés ¿cómo iría el triángulo? iría de esta forma como tipo así ¿me hago entender o no? si yo quiero un triángulo al derecho el triángulo iría así me explico Dani prestarse de la forma entonces vete por favor miren aquí si yo quiero un triángulo al derecho el triángulo al derecho comienza abajo desde abajo desde abajo ¿no hay otro por aquí? eso está acabando entonces no sumen la atención abierto entonces miren desde abajo hacia arriba desde abajo hacia arriba desde abajo hacia arriba esto como tal es un triángulo al derecho si yo quiero un triángulo al revés ¿dónde comienza un triángulo al revés? arriba abajo arriba abajo arriba abajo y termina arriba eso es un triángulo derecho y eso es un triángulo al revés ¿ok? entonces présteme atención aquí a la técnica continuamos en esta primer mecha que tengo aquí en mis manos voy a hacer como tal un triángulo voy a hacer tres triángulos al revés ¿cuántos triángulos al revés chicos? tres pregunta para todos ¿dónde empieza un triángulo al revés? arriba ¿dónde empieza un triángulo al revés? arriba atrás presteme atención miren como va esta técnica que es súper sencillo miren por favor tomo esta mecha que tengo en mis manos tomo esta mecha ok y a esta mecha que tengo en mis manos yo le voy a tomar este triángulo que empieza acá arriba y miren lo que voy a hacer voy a hacer uno dos tres triángulos miren por favor voy a hacer tres triángulos al revés y si no me salen bien a la primera yo los voy a pulir miren si no me salen bien a la primera los voy a pulir perfectamente miren por favor los voy a pulir muy bien los tres triángulos al revés aquí por favor miren y en este momento miren por favor tengo aquí hacia arriba estos tres triángulos al revés que les acabo de mostrar como los realizo ok de esta forma ok miren tres triángulos al revés entonces tendría la zona del contorno hago tres triángulos al revés y estos tres triángulos que tengo aquí al revés van a ser la zona que voy a decolorar la zona que voy a que decolorar ok entonces tomo esta mechita la divido en dos y cardo y en papel y cardo y en papel recuerden esta técnica les recomiendo mucho que la carden a un 70% ¿a qué porcentaje? 70% pueden cardar la mejora un 70% para que les quede con un buen degradé les muestro nuevamente como hago los tres triángulos o no les muestro y grabenles igual aquí a ellos para que ellos vean presten atención por favor como lo voy a hacer ok igual ahí en el teléfono lo van a tener miren por favor estos son los zigzags de la parte de abajo esta es la mecha con la que continúa con la que inicia la técnica voy a hacer ¿cuántos triángulos al revés? tres entonces miren tomo esta mechita y comienzo aquí arriba uno dos tres de esta forma miren tres triángulos al revés mirenlos por favor aquí muy bien tres triángulos al revés exactamente tres triángulos al revés ok espérenme en un momento voy a hacerlo perfecto hay que tratar de hacerlo lo más perfecto posible y miren tengo tres triángulos hacia arriba y esto hacia abajo ¿qué quiere decir esto? este pelo que tengo hacia abajo va a ser sombra ¿qué va a ser este pelo que tengo aquí abajo? sombra miren este pelito que tengo aquí abajo va a ser exactamente la sombra ok y estos tres triángulos que tengo al revés los voy a dividir en dos y atentos como los voy a cardar los voy a cardar ¿a qué porcentaje? setenta entonces yo tomo la mecha totalmente tensa la elevo para poder cardar bien y cargo crecimiento medios puntas cambio de posición y aprieto si ven que si se pueden cardar los triángulos perfectamente en una sola mecha miren cargo esta mecha ahora me vengo a esta otra mecha y cargo de la misma forma crecimiento medios puntas cambio de posición y subo miren esta mecha está lista para cardar y esta mecha está lista para empapelar ¿cuántas mechas llevo hasta el momento? tres la del contorno y estas dos mechas ¿cuántas mechas llevo? tres ahora atentos continúo voy a desenredar este pelito para que miren que mi cardado se desenreda con mi propia mano miren sin ningún problema se desenreda yo no realizo ni un solo nudo miren tomo esta mecha si quiero la desenredo con mi propia mano sin problemas ok miren sin problemas ok ahora continúo con la siguiente sección esta siguiente sección los triángulos anteriores ¿cómo fueron? ¿al derecho o al revés? ¿cómo fueron? al revés ¿cómo que al derecho? ¿cómo fueron los primeros triángulos? al revés ¿y cuántos fueron? tres ahora en esta siguiente sección miren por favor en esta siguiente sección que tengo en mis manos que es la segunda sección presten mucha atención por favor en esta siguiente sección que tengo en mis manos ok los triángulos anteriores fueron tres al revés ahora en esta sección que tengo en mis manos van a ser cuatro triángulos pero al derecho ¿cuántos triángulos? cuatro es decir cuatro pirámides al derecho es decir algo como así miren algo tipo así cuatro pirámides al derecho recuerden que las pirámides al derecho empiezan abajo entonces miren por favor presten atención acá chicos o al teléfono miren esta mecha de acá abajo está cardada que son los tres triángulos al revés ahora antes de iniciar esta mecha miren lo que voy a hacer voy a sacar un centímetro de mecha voy a sacar ¿cuánto chicos? un centímetro de mecha miren voy a sacar exactamente un centímetro de mecha y este centímetro de mecha que tengo en mis manos va a ser sombra es decir la segunda sección de la división de esta técnica va a ser ¿qué? una sombra entonces miren esta sombra la traigo para un lado la traigo exactamente para un lado ok esta sombra la traigo para un lado la guardo y en este cabello que me quedan mis manos aquí es donde voy a trabajar los cuatro triángulos al derecho ¿cuántos triángulos? cuatro entonces miren hago un zig zag cuatro triángulos uno dos voy a hacerlo nuevamente uno dos tres cuatro son cuatro triángulos grandes miren como quedan miren por favor son cuatro triángulos grandes si de pronto alguno no te queda perfecto tú vienes por aquí vienes por aquí ok y lo pules para que quede esos triángulos súper perfectos chicos les estoy muy sincero uno de mis efectos más que a mí más me encantan es el efecto que deja esta mecha de sus cuatro triángulos al derecho ¿por qué? porque cuando estas mechas que están abajo van a ser la decoloración pero esta mecha que tengo aquí arriba va a ser como tal la sombra ¿qué pasa? yo decoloro esta mecha ¿verdad? pero cuando estas mechas caen encima de las mechas decoloradas cuando estas mechas oscuras caen encima de las mechas decoloradas se ve como cuatro puntitas sutiles que cuando van bajando hacia la punta van aumentando el rubio ¿me comprenden o no? entonces se ve como un crecimiento súper natural súper hermoso un degradé súper hermoso con cuatro puntas y cuando va llegando a la punta ya llega con mucha más luz ¿si me entienden o no? sí ese es realmente uno de mis efectos preferidos al momento de hacer pala y eso entonces atentos hice estos cuatro triángulos uno dos tres y cuatro a estos cuatro triángulos les voy a dividir igualmente en dos y tomo esta mechita la tenso de lejitos ¿y cardo a qué porcentaje? setenta ochenta entonces tomo esta mecha y la cardo voy a cardar las mechas para que ustedes se den cuenta que realmente es posible cardar una mecha por sección miren cardo en papel y ahora tomo esta mecha de aquí nuevamente y cardo y en papel miren ¿cuántas mechas llevo hasta el momento? cinco y miren que ya estoy más arriba de la mitad de la cabeza ¿se están fijando o no? sí ahora atentos estas mechas que tengo aquí fueron las mechas decoloradas ahora esto que tengo aquí va a caer como una sombra es decir si quedó alguna línea aquí abajito esta sombra va a caer y la va a difuminar ¿me hago entender o no? sí ven por favor miren como vamos con la técnica esta técnica la empezamos principalmente con contornos en zig zag ¿con contornos como? zig zag y estos zig zag estos contornos los cardamos a un 30 ahora después de montar los contornos en zig zag hago tres triángulos al revés ¿cuántos triángulos al revés? tres estos tres triángulos al revés los cardo y los empapelo a un 70 o 80 miren los 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 dibujos que ustedes ven oscuros que ven negros son las mechas positivas y los dibujos que ustedes ven blancos son las mechas negativas es decir las mechas negativas no se decoloran y las positivas sí entonces hago tres triángulos al revés y estos tres triángulos al revés los decolor después saco una sombra de un centímetro miren aquí claramente ustedes pueden ver la sombra de un centímetro que no la vamos a decolorar ok y después de hacer esta sombra de un centímetro que no la vamos a decolorar hago cuatro triángulos al derecho que son los cuatro triángulos que ustedes acaban de ver ok y miren esos son los cuatro triángulos que ustedes acaban de ver los que tengo aquí abajito guardados estos son los triángulos miren esos son los cuatro triángulos que ustedes acaban de ver en el dibujo miren que se ven claramente que son cuatro triángulos uno, dos, tres, cuatro y esto va a ser sombra ¿qué va a ser esto? ¡Sombra! ahora atentos no hay grita por todos amor les cuento que no sé qué le pasa esta vez a Ecuador en las generaciones pasadas no decía ¿cuántas son? y todos eran ¡Sombra! pero ahorita escucho a uno solamente y hay cuarenta muéstralos muéstralos que no quieran gritar ¡No! ¡No! pues que me imagino que están concentrados en el teléfono pero eso no es un impedimento para decir lo que les estoy preguntando ¿ok? entonces atentos voy a la caída prestenme la atención voy a la caída del cabello voy a la caída del cabello ¿ok? en la caída del cabello vamos a hacer lo siguiente presten mucha atención ¿ok? en esta parte de atrás vamos a hacer lo siguiente voy a tomar estas mechitas y las voy a unir ¿qué voy a hacer con estas mechitas? las voy a unir ¿ok? vamos a desenredarlas rápidamente voy a desenredarlas rápidamente ¿ok? y presten atención recuerden lo último que acabé de dejar aquí lo último que acabé de dejar aquí en la parte de atrás es una sobra ahora voy a continuar ahora voy a continuar con una mechita horizontal que va a ser positiva ¿mechita cómo? horizontal que va a ser ¿cómo? positiva entonces miren saco una mechita horizontal la divido en dos y cardo y empapelo ahora vengo a esta zona y también la cardo y la empapelo ¿me están entendiendo o no? ¡sí! y ahora voy a hacer lo siguiente en esta siguiente mecha voy a trabajar un zig zag en la siguiente mecha ¿qué voy a trabajar? zig zag en esta siguiente mecha voy a trabajar un zig zag voy a trabajar un zig zag es decir la primera mecha fue recta y la segunda mecha fue zig zag y esta segunda mecha la divido en dos y esta mecha igual la cardo la empapelo la cardo desde la punta y esta siguiente igual la cardo y la empapelo desde la punta y ahora miren por favor lo que llevo présteme la atención acércate ahí entonces miren acabo de sacar un zig zag y este zig zag de abajo lo cardé y lo empapelé ahora tomo el peine y miren lo que voy a hacer voy a sacar las puntitas miren voy a sacar las puntitas del zig zag ok y estas puntitas del zig zag las voy a dejar como sombra miren estas puntitas del zig zag las voy a dejar exactamente como una sombra y voy a volver a comenzar es decir en la caída voy a trabajar mecha recta en papel mecha zig zag en papel y saco la puntita y la puntita es sombra y vuelvo y comienzo mecha recta en papel siguiente mecha zig zag en papel y después sigue la puntita y la puntita es que sombra entonces miren atentos hola buenos días como estas estamos en vivo la paso al frente la despierto entonces pónganme la atención voy a sacar una mechita horizontal mechita horizontal la divido en dos cardo en papel cardo en papel la cardo y la en papel la cardo y la en papel y ahora continúo con una mechita en zig zag zig zag zig zag miren esta mechita en zig zag la divido en dos igual cardo en papel aquí igual cardo en papel y saco las disculpen amor gracias y ahora saco las puntitas y estas puntitas son sombra y la guardo y nuevamente en esta mecha que me quedo miren lo que yo hago miren atentos aquí la divido en dos miren lo que voy a hacer la divido en dos esta es la mecha horizontal cardo y en papel y ahora en esta mecha que tengo en mis manos en esta mecha que tengo en mis manos acércate aquí miren en estas mechas que tengo en mis manos miren lo que voy a hacer le voy a crear el zig zag por encima miren en estas mechas que tengo en mis manos le voy a crear el zig zag por encima miren como quedó a estas mechas que tengo aquí en mis manos le voy a crear el zig zag por encima ok y esta mechita la cardo la empapelo y estas sombritas van a caer como una sombra me han entendido hasta el momento o no si me entendieron la parte de atrás si recuerden la parte de atrás en la caída fue mecha horizontal cardo empapelo zig zag cardo empapelo y saco la unica vuelvo y comienzo mecha recta después zig zag y después puntita y la puntita es sombra amor tu como va el montaje de la parte de atrás no empiezo con mecha horizontal como va la mecha de atrás después de horizontal que sigue zig zag y después de zig zag puntita y vuelvo y comienzo las puntitas son sombra o son mecha sombra sin las de color o no listo entonces ya terminamos de empapelar la parte de atrás miren que fue súper sencilla esta técnica y ahora me vengo a los laterales amores por favor enviando corazoncito recuerden que los corazoncitos soy totalmente grato ¿quién dice? Melanie un besito hasta Perú mi amor que Dios te bendiga o bendiciones entonces miren por favor en esta zona de los laterales voy a sacar principalmente los contornos ¿qué voy a sacar principalmente? contornos el primer contorno que voy a trabajar en mi modelo es un contorno en zig zag un contorno ¿cómo? zig zag monto un contorno en zig zag ok y este contorno en zig zag de la misma forma mirenlo monto este contorno en zig zag y este contorno en zig zag de la misma manera lo levanto saco los velitos pequeños saco los velitos pequeños bajo la mechita y esta mechita la cargo a un 30% ¿a qué porcentaje? 30% y empapelo es decir la primera mechita fue un zig zag en diagonal y la voy a cardar y la voy a empapelar ahora presten atención aquí en esta sección de cabello que tengo en mis manos en esta sección de cabello que tengo en mis manos voy a sacar tres triángulos al revés ¿cuántos triángulos al revés? tres ¿cuántos? tres ¿dónde empieza un triángulo al revés? ¿arriba o abajo? arriba entonces miren por favor y va a ser en diagonal el zig zag va a ser como en diagonal ¿cómo va a ser el zig zag? diagonal miren por favor tomo esta mecha tomo esta mechita ok y aquí empiezo aquí arriba el zig zag y hago tres zigzags uno dos tres miren por favor de esta forma vuelve y se los muestro miren aquí monté el contorno en zig zag ahora aquí voy a montar tres zigzags al revés uno dos tres miren por favor Sebas dice que mi esposa está en el curso de Quito ¿cómo se llama? Sebas Sebas ¿cómo se llama tu esposa? ey ¿quién de aquí tiene un marido que se llama Sebas? ¿quién de aquí? ay mira te está saludando salúdala muéstrala muéstrala ¿cómo te llamas amor? Lu envíale un beso a tu amiga a tu marido dile que lo amas por favor entonces préstenme una atención miren acabo de hacer tres triángulos al revés miren que los triángulos al revés son los que están arriba estos que están aquí abajo son las mechas negativas entonces miren estas mechas que tengo aquí abajo van a ser sombra ¿qué van a ser estas mechas? sombra y esta mecha que tengo aquí miren la voy a tomar completa y la voy a cardar ¿y la voy a qué? cardar la cardo y la empapelo completa bueno mis amores ven yo miro algo aquí arribita ya está como tal saliendo a ver aquí arribita ya está como tal saliendo que el internet se está como tal cayendo entonces atentos voy a continuar la técnica por mis estados entonces los espero por allá por mis estados atentos el día de mañana porque voy a explicar una técnica realizándola paso a paso para que cada uno de ustedes la aprendan a la perfección así que espiamos los chicos digan chao chao por aquí chao chao ahora envíen besito uno dos tres besito por aquí uno dos tres bueno espero que me hayan entendido la parte de la técnica que les he diseñado ok que Dios los bendiga muchas gracias por el apoyo yo los llevo en mi corazón bendiciones para todos y gracias de verdad por el apoyo salud hasta Cali recuerden Cali que ya está la capacitación totalmente confirmada para Cali igual para Chile ya nos vemos Argentina nos vemos México nos vemos Venezuela Caracas nos vemos ya está confirmadísimo Argentina Venezuela México Chile en este momento estamos en Ecuador Perú Lima nos vemos también y Colombia nos vemos en Cali después de dos años vuelvo nuevamente a Cali así que Cali nos vemos 100% confirmado los amo que Dios los bendiga y bendiciones para todos Chaiti que estén muy bien chicos de nuevo chao los espero por los estados ok los espero por los estaditos bendiciones